Música ¿Hay un país así para pasar? Ahí donde yo vivo, ¿no? No. Nosotros somos de la línea. ¿Y dónde es la línea? Ahí. Pero si nosotros ya fuimos y tocamos puertas y muchas casas están vacías. Aquí andamos. Bueno, ¿cuántos miembros de su familia? Dos. Ocho. ¿Quién es la de hoy? Yo. Sí, pero ya no había nadie, gritamos. Cuatro. Ocho. Ocho. Bueno, esto viene del parque de 10 amigos, ¿oyeron? Pero es 10, 15, normal. ¿Quién es la de hoy? 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 Ocho. Ocho. ¿Quién es la de hoy? ¿Quién es la de hoy? Te recomiendo que vaya en la de hoy. Que a veces no te tomas recopil. Ya no te tomas recopil. ¿Quién es la de hoy? O mejor. ¿Quién es la de hoy? ¿Quién es la de hoy? Me la tengo. ¿Ves? Yo quiero mi helado. ¿Seis? ¿Una habían siete? ¿De ella no tiene que pasar? ¿De ella no tiene que pasar? No, no es otro. ¿Aquella era más grande de caminada? ¿Y usted por qué tiene un resto tan así? ¿Ya usted no es mi mamá? Gracias. 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 Ah, va. Gracias. Que vaya bien. Sí. ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? ¿Las cartitas? Ah, es por allá. Ah, sí. Aquí está él. Tiene un tres, ¿verdad? Tiene tres, tres, tres. ¿Cuántos van a su casa? Ah, cómo se hizo. ¿Cómo se hizo? Ahí abajo. No me entiendo. No me entiendo. Ay, no. No me tocó. No me tocó. Sí, 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 no me tocó. Ah, sí. ¿Va a la iglesia hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿A cuál va? Allá. Ahí está un poquito. ¿Pero cómo se llama la iglesia? No sé, Dios mío. Ahí está abajo. El señor se llama don Mario. No me diría que también olvidó quién murió por usted. Dale, dale, dale. ¿Quién murió por usted? ¡Echa! Entonces, sí. Ahora sí. Bueno, Dios me la bendiga. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Llena, llena, amigo, llena. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí ha ido. Dale. Sí, si, si, si. Ahí va a sol. Dale. Dale, dale. Me siguen llenando, ustedes. Dale. Dale, juega. Dale, juega, rima, rima, rima. Buenas, ahí tienen un chucho, tened cuidado. ¿Hay alguien en casa? ¿No? ¿Tú, le estoy yo? Ah, ¿de aquí? Ok. ¿Y de aquí? Ahí, ve. ¿Cuántos son de la familia ahí? ¿Cuántos son de la familia? ¿40? Ah, está la madre. ¿Con familia? ¿Dos delante? ¿Cuántos son? ¿No son de los cinco? ¿Ella con cuatro también? ¡Ey! Ok. Pues entonces, de parte de la iglesia, a mis hijos le traemos esto. Porque se también pasa así. Gracias. Y coman rico. Gracias. Cuidado. Te lo bendiga. Pero se lo manda el señor. Recuerde que Dios tiene bendición. Sí, sí, sí. Voy a ir a traer otra bolsita. Voy a ir. ¡Vuelvan! ¿Tú puedes con esto? ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¡Wow! No te entendí lo demás. Vanessa, ¿qué? Méndez. Méndez. Velteta. 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 Sí. Sí. Bueno. Feliz Navidad, mi amor. Dame un besito aquí. Qué rico. Dios me lo bendiga. Para que me enseñe. No, no. Feliz Navidad, entonces. Ah, igualmente. Adiós. ¿A ti vives tú? Vamos. Gracias. 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 Qué rico. Decir. Cris, vamos. Diga de dónde vienen en la iglesia de amigos. Buenas, venimos de parte de los amigos de Filadelfia Feliz Navidad 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 Aquí, Oscar. Hola, niña. ¿Ya comiste? ¿Me querés? ¿Ahí es la niña que viene ahí, ven? A la niña dásela, Kevin. Kevin, dásela a ella ahí, ven. ¿A las dos? ¿Sí? ¿O a la familia que está allá vamos? Vaya, ya ven. Vaya, ya ven. Mira pues, ahí te lo comes. Adiós. Kevin. ¿Y para esas dos bolsas, Kevin? No estaba en la casa. No, 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 no. Ay no, 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 no. Ay, qué maldito. Que va, hay que ver. gris buenos te vamos a ir buenas yo creo que ahí no hay nadie pregunta que en cuanto son buenas no hay nadie no hay nadie buenas ahí viene una ustedes donde viven? hasta abajo buenas buenas el reloj el reloj no la verdad no una de a cinco gracias que nos vaya bien adiós gracias 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 chucho chucho no hay nada chucho no no voy a entrar chucho 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 entonces si necesito un bueno aquí hay diez yo vine a traer a esta chucho chucho yosari que traiga un un de parte de iglesia amigos venimos haciendo este pequeño No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no sabes cuántos. De ahí no están ahorita. Ah, ok. Adiós. Suscríbanse al canal. Ey, ey, que tengo abriendo bolsas. Bye. Dame una bolsita ahí. Dame una bolsita ahí. Aquí tiene, miren. Que Dios me le bendiga. Que pasen felices fiestas. Que Dios me le bendiga.